Hola bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a contar la historia de estas orugas Estas orugas llegaron a mi casa en una mata de perejil que mi mamá compró Mi mamá pensaba apachurrarlas y terminar con las orugas Pero yo dije no vamos a ver que sale de estas orugas De seguro va a ser una mariposa bien hermosa y se va a ver muy bonita etc etc Y mucha gente dice ay ya no hay mariposas ya casi no se ven Pues si ya no se ven porque la gente aplasta las orugas Entonces yo dije no yo voy a hacer la diferencia y voy a cuidar de estas orugas Entonces dejé que las orugas progresaran en esta planta de perejil Y terminaron matándola ya que se comieron toda la planta Les podrán decir que no matan la planta que nada más es una poda y no se que tanto Pero la realidad es que la planta se secó Y tuvo los cuidados necesarios Tenía agua, tenía todo Pero las orugas las secaron Entonces al secarse la planta Yo las alimenté con perejil ya que compré Para que ellas comieran Teniendo fe en que un día iba a llover una mariposa Pues no, ahí como podemos ver en el video La oruga se está enterrando en la tierra Yo nunca había visto esto Yo siempre había visto que hacían un capullo Y de él pues salía la mariposa Ah pues no, estas se enterraron en la maceta Y ahí se quedaron Yo dije ya hasta se murieron Pero no, un día vimos que había una polilla de esas cafés feas Ahorita les pongo la foto como está Ahí en la casa Y dijimos no, pues de dónde Y vimos la tierra ya revuelta de la maceta Pues eso era Ya sentí feo matarlas Después de que las había yo mantenido por tanto tiempo Y decidí sacarlas afuera Pues para que continuaran con su vida Y esa es la historia de cómo cuidé unas polillas Y las alimenté Espero que les haya gustado el video Denle like y favorito Suscríbanse Y no se olviden de activar la campanita Para más notificaciones de cuando subo video Y recuerden no alimentar polillas Yo me equivoqué Pero ustedes no Bye